Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, Gamer, YouTube, by Mr. Luis Vale, aquí lo habíamos dejado la semana pasada o el capítulo anterior y vamos a darle caña a la pantalla número 6, seguimos con Álvaro, Álvaro que está aquí jugando, hablando ahora con Supercell, el terreno entre reinos está lleno de granjas con animales sobreexplotados, stop agricultura ecológica, no ecológica, sí señor, majete, te voy a llevar yo a mi pueblo un día de estos, yo soy de pueblo, yo soy de ahí de Sanabro, y vas a saber lo que es agricultura ecológica, mierda, no podemos esperar, tenemos que ayudar a estos pobrecillos animales ya, pero como, pues, o igual, no sé, le ha dado mucho a Nex, no sé, pues fijaros ahí, el garaje, fijaros ahí, ahí sí que le están metiendo a las vacas Bien, estamos en la granjita, cortijo el molino, lo único que tenemos que hacer es rescatar a Grefg y ver que nos puede contar, así que venga, vamos adelante ¿A quién? Toma, ahógate macho ¿A quién hay que rescatar, ha dicho? Uff, qué manera más tonta de perder Lo que sé, tío, es la primera vez que paso por aquí, macho Ya me podías avisar tú si hay alguna curva o algo, que seguro te lo sabes Cuéntame otra vez, anda, que no te olvido Vas a acelerar ya, tope, venga Ya salgo ¿Está mojado mucho? No, no Eso tenía pinta de ser malo Un aterrizaje, cuidado, sujétate ¡Guau, vaya aterrizaje, bien hecho! Sujétate otra vez que voy Nada, seguimos, venga Pues de momento aquí, granjas, ahí, delixir Ahí hay turbo, turbo ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? Nada, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien, Álvaro, no dices nada, es eso Pues te has metido un viaje, macho, importante ¡Guau! ¡Estamos llegando súper alto! Y tanto Pero tú no te preocupes que ahora... ¡Cuidado! Sabíamos que esto se iba a complicar las primeras cinco pantallitas Estaba siendo fácil esto Y esto se está complicando de una manera de sobremanera, ¿eh? Así que veremos a ver qué pasa De momento seguimos aquí Inicio de la pantalla, ya sabéis Continuación del primer capítulo de YouTurbo Ya sabéis que Cada... Toma, Dios ¿Estás intentando sacarme del vehículo o qué? Cada dos, tres días haremos Probaremos un juego, un minijuego nuevo Este... Hoy acabamos con YouTurbo, pase lo que pase Y bueno, pues oye Hoy he tocado YouTurbo Es el primer juego del canal Estaba gratis, estaba en oferta en la Play Store Lo estábamos probando, la verdad que engancha, mola Le estamos dando aquí unos viajes Aquí a Álvaro que está dando cabezazos Estamos jugando con Álvaro Y oye, pues Decirme, necesito saber qué juegos queréis que probemos Porque a mí me gustan los minijuegos y los juegos Y oye, pues nos echamos unas partidicas y unas risas fenomenales Y si además podemos... ¡Cuidado! Todo bien Por ahí atrás Todo por ahí bien Sí, ¿no? Y a reírse Y ya os digo, un par de veces por semana Pues sí, me gustaría subir un par de jueguecitos diferentes Que no sea Class of Clans, Clash Royale Muchos me han preguntado ¿Esto sustituye a...? No Todos los días seguimos con los juegos de Class of Clans, Clash Royale Esto será un... Aparte Un... Dos veces por semana Eh... Subiremos algo En este caso, YouTurbo Probándolo con Álvaro845 Toma Que además le gusta mucho como conduzco ¿Habéis visto? Ya verás, ahora me va a decir algo el hombre A ver, Álvaro, hijo Que es que... Esto está complicado, macho A ver Esto está muy complicado, tío Pero ahora que me concentro un poco ¡Cuidado! Doble vuelta Madre mía de mi vida Si no tenemos coche Eh... Acelera, acelera Ahí A ver, que viene el malo Y eso, pues que vamos a ver Si conseguimos pasarnos Este jueguecito ¿Eso es una gallina? Vale Eh... ¿Qué tiene que ver una gallina con Supercell? Ah, claro Que estamos en una granja ¡Y un poquito de turbo para pisarle bien! Claro, claro Ahí Eh... Trucos Jugar aquí con el turbo, chicos, eh Ya os digo que hay que jugar con los turbos Aquí Otra gallina que cae El huevo de oro Ahí Bien Hasta dejar... Uy, va Cuidado que viene ¿Qué tira este? Bellotas Y este me tira huevos Muy bien Está curradísimo, la verdad, eh O sea, no es... No es gran cosa el... Los gráficos Pero... Pero mola Ya hemos pasado, majete No te preocupes Y eso Y eso, pues que... Oye De momento este juego me pinta guay Me mola Me lo estoy pasando pipa jugando además O sea, y tampoco es... Tiene su nivel de dificultad Sobre todo controlar el coche y tal Pero bueno Eh... Oye, pues es... Para echar la tarde el rato está muy bien ¡Cuidado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Por tres! ¡Por cuatro! ¡Guau! No sé qué ha pasado, pero ha pasado ¡Guau! No sé qué ha pasado, pero ha pasado Y sigo Y sigo, sigo, sigo Descubriendo aquí cosas nuevas Estas cosas no son buenas Así que aceleramos Con el turbo Las estamos sorteando ¡Vaya aterrizaje! ¡Bien hecho! Y aquí viene algo malo Esa señal es de que viene algo malo Así que nada Y tanto que viene malo Ahí está El cerdo de las bellotas Ahí ya Muerto ¡Hala! ¡Champum! Ahí viene una gallina ponedora ¡Dale a la gallina! ¡Vamos! ¡No te comas los huevos! Eh, o sea Eh, vaya Eso, no seáis mal pensados Digo, en los huevos que dispara a la gallina Bueno, tampoco en los otros Jope, esquema de mía de vida, eh Tenéis una mente De momento estamos cogiendo las moneditas No le hemos ¡Un equipo sensacional! ¡Nos estamos matando a todos! No le hemos dado a nadie Gracias, tío Si es que ya te lo dije yo Que conducía muy bien Cuidado aquí que hay un charco ¡Qué injusticia como tratan a estas bandas! Las tienen ahí como esclavas En fin Ahí seguimos ¡Despacito y con buena letra, por favor! Ahí ponía stop, eh Ahí ponía stop Ahí ponía stop, sí Y tú estás aquí Que esto ahí es veneno, ¿no? ¿Es un hechizo de veneno o qué? Aquí no salgo, macho Me voy a salir de milagro No sé qué ha pasado Pero ha pasado Bueno, seguimos Estas cosas A ver si ¡Yupi! Vamos aquí a darle al turbo también Hemos salido ¡Upa! ¿Y esto qué? Venga, vamos a darle aquí al turbo también A ver si conseguimos alguna ¡Upa! ¡Buena! No sé qué ha... Bueno, bueno No sé ni cómo lo he hecho Pero de momento fenomenal Y entiendo que aquí ya No lo pasamos No lo hemos pasado muy bien ¿Dónde estamos ya? En el nivel 7 Nos vamos al nivel 8 Estamos pasándonos poco a poco los niveles Y oye, de momento vamos súper bien Oye, aquí en compañía de Álvaro Él dispara bien Yo conduzco bien Hacemos una pareja estupenda Luego voy a probar Ya, pero ya en madera privada Con Alex Guibaja, tío Me gustaría Eso no debe ser bueno Apuntar en la memoria Turbo Según sabes, turbo Ahora, turbo Bien, hemos pasado Cuidado que esto no se lo pasa a cualquiera Mucha atención Y chaga punto Para los ganadores Lo he hecho de lujo, tío Estamos ahí a tope Es que me traes aquí en unos barros, tío Si no quieres que te volteretas Déjate de meterme en sitios raros Vamos mejor a lo seguro Y lo seguro es Así Algo llanito 2x2 Por 3 No, mira 4 Debe ser Que a los 4 Se acaba A los 3 se acaba Eh Hemos entrado a los pollitos Vacas, vacas Ahí hay vacas Creo que hemos interrumpido Una pareja de graneros En plena cosecha ¿Qué es eso? Bueno, venga, vale Cuidado con los cerdos Te lo has comido Uy, uy, ¿eso qué? Coge el turbo, tú Lo has cogido, ¿no? Cuidado 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 Cuanto nos queda de vida Alvaro Pero tío Apunta, macho Estás fallando, tío Estás fallando y mucho Bueno, pues zona superada Llegamos adelante Joder Esto se pone complicado No, no, no No puedes volcar ahora, ¿eh? El turbo que nos mata Quieto Vamos a Madre mía de mi vida Vámonos Pero bueno Hemos controlado esa zona Y ahora vamos a seguir por aquí ¿Cuánto queda? Álvaro, ¿cuánto queda? No me digas que tengo que volver al pollo ese A donde nos han matado Ya, ya, tío Pero dime, por favor Que nos hemos pasado por lo menos los malos Que los malos no hay que repetirlos No me digas que todo Pues sí, todo Porque aquí me acuerdo Que había que acelerar mucho Y según caía Igual, acelerar mucho Madre mía Si estábamos al final Casi Venga, venga Ya lo tenemos Ahí No me dice nada El aterrizaje Ahora Aquí venían los malos Ahora, ¿no? Vámonos Seguimos cogiendo moneditas Que no sepa lo que valen mucho Ah, bueno, sí Para jugar a la suerte esa Ahí ¿Qué vas a interrumpir al granjero y la granjera? Tú ya me entiendes Creo que hemos interrumpido Una pareja de graneros En plena cosecha Ya me entiendes En fin Vamos, dispara ahí, campeón Dale a ese Dale otra vez Son cuatro Venga, esos son tres Ya los voy pillando Uno, dos Y tres Eliminado Dale otra vez Anda, que parece que son cuatro Ahí Esos son cuatro Espera, que acelero Dale, uno Dos Tres Cuatro Otra más Cinco Seis Y ahora ese detrás Un, dos Tres Cuatro Cinco Estos son unos cuantos más Seis, por lo menos Dos ¡Eh! ¡Acelera, tío! ¡Ah, macho! Madre mía de mi vida Le he quitado el dedo Hay un problema aquí con el turbo Y es que tienes que estar muy fiable con el turbo Así que vamos allá Vamos allá Que últimamente Todo lo que hemos perdido hasta ahora Lo estamos perdiendo ahora Vamos a ver Es que esto se complica Empezamos a acercarnos Al final de esta miniserie Estamos llegando súper alto Y esto hace que se complique Vamos a ver Aceleramos Aquí habría que acelerar a tope Otra vez No me acuerdo muy bien Sí, acelerando, acelerando Y aquí también Eso es Y venga Vamos a ver si aceleramos mucho Vamos a hacer una voltereta Pero no pasa nada Ahí Mientras lo dominemos al final Fenomenal Dos volteretas Venga Ahí está Tres Se acabó Ahí no sales Sí sales Sí Sales Venga Vamos, vamos Que tenemos que pasarnos Esto sí o sí hoy Echamos un poquito para atrás Cogemos impulso Y nos vamos Muy bien Aterrizaje por dos Entramos a ver a los graneros Ya me entiendes Y ahora empezaremos a disparar Ya sabéis Jugamos con el turbo Y tanto tío Me ha dolido hasta a mí Venga, vamos Cógelo Bien Velera, vete de ahí Vete de ahí Que nos está dando Pero bien Parece que ya hemos pasado Zona superada Pero espérate ahora No vuelques Macho No te muevas mucho Pero tú no te muevas mucho No me vayas a desbalancear Majete Pulsar turbo Que nos mata Ostras Casi ahí se me ha bastado El coche y todo A ver Despacito Ahí Tú despacio Cuidado ahí Cuidado Cuidado ahí Bien aterrizado ahí Bien Bien Cuidado que no quiero volcar ahora Cuidado que no quiero volcar ahora Aprieta ahí Aprieta ahí Aprieta Bien Buena esa O sea es que no quiero fallar ahora Que estamos al lado Entiendo de De terminar La pantalla Y sería de verdad Del género bobo Darnos ahora una Voltereta Tonta Aterrizaje perfecto Estamos casi sin salud Ten cuidado por favor Aterrizaje perfecto Y no lo hemos pasado No lo hemos pasado Atentos a las indicaciones De cuando hay que darle al turbo Y cuando no Porque son importantísimas Así que nada Estamos ya a puntito Estamos en la 9 Nos queda la 9 Y la 10 Así que Vamos a por ellos Y vamos a intentarlo Me da mucho miedo esto Tío Dispara ahí al pollo Yo que sé tío Si es que me están dando Por todos lados Macho Es que anda que no hay Cuidado Que estamos cobrando Más de la cuenta Hombre Es que me están dando Tío Lo tuyo Y lo mío Ya está Nos han reventado ahí Pero vamos Nos han puesto Nos tenían ganas Nos tenían muchas ganas Cuidado Ahí Sujétate Vaya humo Que está saliendo El motor macho No vamos a llegar muy lejos Ya verás Además anda que no hay baches Toma No digo nada Miedo Me está dando este viaje Por el desierto Como sea Dale caña aquí Dale caña Siguit Llegas Llegamos Tampoco hemos explorado mucho Buiru Estás bien Álvaro Estás bien Mira que tienes un poquito De barro y de humo Te vamos a echar Coger un poquito de carrerilla Relájate Y disfruta Un poquito de lodo tú Vienen malos Ya me ha dado otro Cuidado con este Cuidado con este Dime que ya No quiero más Si parece que ya hemos pasado Y parece que hemos pasado Y atención Porque con el coche medio destrozado Y con todo malamente Muy malamente Pero estamos llegando al final Y estamos en el nivel 9 completado Ya sabéis que voy a hacer los 10 Te mola el juego No seas hater Y danos 5 estrellas Vale Vale pero luego tío Que ahora estoy jugando macho Venga vamos Ahí Luego Luego te doy 5 estrellitas Que te has ganado ¿Qué hacemos? Muy bien Pues vamos a por la 10 chicos Sin más Sin Del tirón Venga vámonos Que nos lo pasamos Venga chicos Que nos lo pasamos Si o si Última pantalla Wow Vaya aterrizaje Bien hecho Si vaya aterrizaje No estás pasando miedo tú ni ahora hoy Cuidado con eso Anda Este El pobre Álvaro Va a desear No haber hecho Este juego Después de ir Montado ahí atrás Pues no estás pasando miedo De momento Estamos solventando Muy bien eso Cuidado Aquí me dice Que apriete el turbo Wow Saltamiento de potro Ahí ¿Habéis visto? Toma No sé lo que era eso Pero nos hemos Crujido Y aquí también Oh oh Cuidado 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 Estamos casi en salud Ten cuidado Por favor Sea desecho Literalmente El coche Lo habéis visto Sea desecho Así que Veremos a ver De qué manera Hay que pasar Eso Entiendo que con el turbo No es Con lo cual Realmente Vamos a ver Qué pasa Toma ya Cabezazo Agua va Lo hemos saltado De milagro Tres Tres aterrizajes perfectos Bueno si Ahora mismo te digo una cosa No tengo el control del coche O sea El coche va solo O sea Que hemos hecho Tres aterrizajes perfectos Como si nos hubiéramos dado Tres castañazos perfectos Porque yo No era el que pilotaba El coche iba solo Como ahora Estás intentando sacarme del vehículo No Un par de volteretas Has visto Una vez que se descontrola el coche Se acabó Olvídate que ya no Ya no hay nada que hacer Qué manera más tonta de perder Pero bueno Manera tonta de perder Manera de vivir Manera de vivir Vamos ya Seguimos Un poquito de agua Pues ahí macho Yo que sé Yo he hecho lo que he podido Cuidado Cuidado Sujétate Venga Menos mal que me haces caso Macho Sujétate Tú sujétate fuerte Que vienen curvas Vale Bien Hemos pasado ahí con el turbo Otra vez La zona donde Volteamos la otra vez Aquí nos decía Que acelerábamos Hemos acelerado Aquí le metemos fuerte Yuppie No llegamos a por eso Despacito Despacito me dice Así que despacito Uy ya sé cómo va esto Vale 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 Ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale 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 Ya sé cómo pasarlo Hay que subirse sobre la plataforma Y dejarnos ir Vale 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 Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Si sabía yo Que todo esto tiene su truco Es que soy un paquete Si es que soy malo yo Pero bueno No voy mal del todo No voy mal del todo Lo que me sorprende Es que todavía sigan dando esto Bueno pues si esto Estamos todavía al principio Hombre no te puedo No te puedo No te puedo No te puedo Sujétate Yeehoo Vamos ya Vamos ya Venga turbo Y turbo No dejo presionar Ahí está Ah ya Wow vaya que rimbaje Bien hecho Sujétate anda Te vas a pegar un par de saltos No sé qué es eso Pero ya no existe No llegamos A ver Despacito Cuidado que esto no se lo pasa a cualquiera Mucha atención Aquí hay que frenar Bien Que nos lleve la plataforma Aceleramos un poquito Frenamos Y aceleramos Fuerte Ahí está Nos lo hemos pasado ¿No? Compañero No me gusta Esta está inestable Así que vamos a acelerar Bien 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 Upa Cuidado No te vayas ahora Que queda poco Quédate conmigo Compañero Tú quédate conmigo No te vayas a caer Que hay que llegar Yo creo que tenemos que estar a puntito De llegar al monstruo final Ahí está Monstruo final Y vamos a ver si nos lo bajamos Parece que hemos llegado a Napoleón Todos los libros Suicidas Y que subran Qué bruto Te has pasado ahí No Campeón Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale Tú dale Que yo Madre mía Ya nos ha golpeado Tres o cuatro veces Más bien tres Nos está dando pa'l pelo Macho Estamos casi De salud Ten cuidado Por favor Cuando tengo cuidado Estamos recibiendo mucho daño Pues es que no sé Cómo Tú dale Tío Estoy muy jodido Porque no sé exactamente Dónde hay que darle No sé dónde hay que darle De momento parece que le quedan Poca vida Pero sigue vivo Ya está Sí No lo hemos bajado No lo hemos bajado Abajo con el imperio del jamón Hemos ganado Dame jamón Dame jamón Jejeje Ahí está Hazte premium ahora Desbloquea todos los niveles Todos los youtubers Con un único pago Disfruta de los Playclicks exclusivos Comprar 2,99 Bueno pues De momento No lo vamos a hacer De momento Quiero ver el mapa Tío No hay mapa Bueno Pues hasta aquí ha sido No ha dado más de sí El Youtube Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Si entramos otra vez Donde Álvaro Jugar demo Quiero ver Todo A ver Cargando Ah sí Ahí estamos Nivel 11 Ya no me deja Habría que pagar Chicos Pero bueno Oye pues Tiene muy buena pinta Son 30 Fases Por cada youtuber Con lo cual Si lo desbloqueáis Por 3 euros y medio Algo así O por 4 euros O 3,90 Tendréis algo así Como 300 o más de 300 Pantallas Para jugar Un juego divertido Un juego Ameno Lo hemos hecho ahí En dos sesiones De media horita Más o menos Con lo cual Realmente ha estado Bastante entretenido Y divertido Los play clicks De los consejos Que te va diciendo El youtuber Pues son muy graciosos Y oye Pues para echar un rato Y echar un par de ratos Está bastante bien Pero bueno En esta serie Ya ha llegado a su final Muchas gracias Youtube Turbo Por estar con nosotros Compañero Has quedado vivo No te he dado Muchos golpes Y la semana que viene Otro juego Aquí Y que más Me voy a ir despidiendo Adiós A todos Darle a like Si os ha gustado Comentar Decidme Los juegos Que queréis que baje Compartidlo además Con todos vuestros amigos Oye mira gamer By Mr. Lewis Que está empezando Que prueba muchos juegos Y hace muchas cosillas Nuevas y tal Pues se lo decís Y así Creceremos más Y más Y más Y podremos hacer más vídeos Y más juegos Y más de todo Sin más Me despido Adiós Adiósitos Este es tu canal Youtube Partida de Cas of Clans Estrecias avanzadas Entre miles ya y espadas Clash Royale Jugador top Gamer Youtube By Mr. Lewis